Vaya, no es el famoso señor Potter ¿Recuerdas mi nombre? Soy el profesor Snape ¡No, mira esa cara! Yo sé todo de ti, chico ¿Qué llevas en esa mano, Sufía? ¿Un libro de la biblioteca? Los libros de la biblioteca, por definición, no se sacan de ahí Bueno, dijo Te lo voy a confiscar Pero me lo dio Jai ¿Dónde lo mandó? En cuanto alguien recupere el cerebro de perezoso Empezaremos la primera lección de perezones Pero se queso un papel, señor Se queso un papel ¡Eh! Es un trozo de un mapa Espera, es la letra de Freddy George El mapa indica que hay una zona olvidada por aquí Me pregunto si estará detrás de esa puerta oxidada El mapa dice que hay una palabra mágica para abrir la puerta Bueno, ahí va, al ojo mora No era la palabra mágica, era el hechizo Mira, he abierto la puerta oxidada Venga, a ver dónde lleva Seguro que ahí es donde mis hermanos han escondido el cerebro de perezoso que anda buscando Snape Vamos a seguir al Ron Al Weasley ¡Eh! Aquí hay soplavainas Es muy divertido Soplaquenas Además, creo que hacen estornudar a los trolls Esa, unas vainas Parcela de soplavainas Es divertido lanzarlas De Hagrid De Hagrid Alto nombre, guay, el soplo ¿Qué pasa, Ron? No, está re loco, Ron Ron, calmate, por favor Se va la chota Chao, nos vemos ¿Qué es esto? Tentacula venenosa Cuidado, De Hagrid Tentacula Che, los bosques estaban retúrbidos ¡No, no, 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 no! ¡Mira esos cartones! ¡Son cartones! Vamos a prender el fuego Vamos a prender el fuego todo Howard Ya está Usar palanca ¿Qué palanca más grande? Ah, abrimos la puerta del otro lado Che, Ron Dejá de correr Uy, ¿y esto? ¡Wingardium Leviosa! Vamos a arrancar el hongo ¡Hongo por hongo! ¡No, me golpeó! Ah, mirá Se las vuelve a morfar a las cosas ¡Wingardium Leviosa! Ahí está, lo dejamos más lejos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, chau, señor ¡Bien! Y me dieron 25 puntos para Gryffindor ¡Buenísimo! Reforzado Si no estaba viendo ningún profesor Que estaba yo haciendo eso Aquí está el cerebro El cerebro tegué Ahora sí, saltamos por acá Y es Es re básico este juego Es como disparás Haces tres boludeces Tienes que correr de un lado para otro Y ya está Un poco de saltos ¡Listo! Harry, reúnete conmigo en las bazmorras Tu amiga Hermión Hermión Bueno, vamos Hermión Si vos decís que nos encontramos por ahí ¡Bien! ¡Has encontrado el cerebro de perezoso! ¡Volvamos a Hogwarts! ¡Pero si estamos en Hogwarts! Continúa la competición por la Copa de la Casa Esto vamos a ganar, obvio Ravenclaw Ravenclaw Hufflepuff Hufflepuff Slytherin ¿Qué pasaba? Gryffindor en cabeza con más puntos La competición por la Copa de la Casa está que echa chispas ¡No! Que echa chispas Por eso hay tanta gente ahí en el comedor Ahí va ¡No, mira! Aquí hay más garajillas El ingrediente que falta de la poción Nos meteremos en un lío si nos pilla aquí Pensará que somos los que lo hemos robado ¿Y para qué lo iban a tener encima si lo habían robado? Sos un miedoso, Ron Mejor me espero aquí ¡Me da escalofríos! Ah, Potter ha encontrado el cerebro depresivo ¡Para ese chino! ¿Ha estado con él? ¿O ha podido tu conciencia culpable? ¿Y dónde estaba, Potter? Dentro de tu cabeza ¡Tráelo a clase! Se lo sacaba del cerebro Olíme la puerta, papá La mazmorral Uy, quiero un gato eso Se estaba re muriendo ese gato A ver que me quieren vender estos señores ¿Vas a clase de pociones, Harry? No llegues tarde Snape es un auténtico sufrimiento Sí Siempre tiene una excusa para quitarle puntos a Gryffindor Necesitamos garajeas de todos los sabores verdes Para nuestro próximo experimento Ya sabes, las de mocos de troll ¡Eh, de mocos de troll! ¡Qué asco! Tráganos las garajeas y te daremos el santo y seña del cuadro Bueno Uy, uy No, mirá la cara de... ¡A estas caras! ¡Qué cara está la papa! Ah, y acá están las pociones ¡Vamos! ¡Por fin, Harry! Ah, bueno Se me ha ocurrido dónde puede estar el objeto robado de Gringotts Pero primero tenemos que ir a clase de pociones El objeto robado de Gringotts Si no lo aplicaron en este juego ¡La piedra del filósofazo! Ahora presta atención, Potter Oh, otra clase Para mezclar una poción herbovitalizante Activa primero el caldero Parece sangre Luego tienes que pulsar rápidamente los tres botones Estos minijuegos Estos minijuegos Hasta que se llene el caldero Ah, yo se tomo Es buenísimo este juego Robito, sumo de basabum Mandrago recosida Ah, no, 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 ahí está Bueno, si vos decís ¡Nunca he visto un trabajo tan patético! 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 Bueno ¿Qué podría mañar sal? ¡Nunca he visto un trabajo tan patético! ¡No, el encapuchado! ¡No lo hagas! ¡Nunca he visto un trabajo tan patético! ¡Nunca he visto un trabajo tan patético! Murió Harry Y acá terminó el juego, chicos Me parece que Snape estaba complotado con el encapuchado Porque para que justo haya pasado esto ¡Ah, mirá, son trolls chiquititos! ¡Son trollitos! Digo, trollcitos Se cayó, hay que hacerlo estornudar No sé que gano, no importa si El sindicato de Twitch Ves mi gatito? Le he oído maullar abajo Fue re trasmado el pibito Que hay acá? Vuelve acá No, una rata No Vuelve rata La mató Toma El gatito Es el gatito del chabón Vamos Michi Vamos que el pibe te está buscando Me da miedo igual Esto medio... Pocos polígonos tiene ese gatito Se quedó atrás? Te disparo? Vamos a dispararle, a ver que pasa Era re violento el loco Toma gato Corre gatito Corre 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 Vamos con tus dueños Yo te llevaré y te quedaras contento con el Raimon Dale que te subo con el pibe Veni Dale Aguantito, ahi esta Toma Raymundo Gracias Harry, toma un cromo de brujas y magos De nada Bachim Yo esperaba algo mas peor Uy esta durmiendo el troll Ah mira, hay una Tiene una cara de troll Usar palanca La palanqueta Ah Subí eso a mi Y abrimos la puertita Por tocar la palanca Me dieron 5 puntos de griffin lot Excelente Uy esto es re dificil A ver si llego, llego, llego Hay que saltar entre los calderos Ya llegamos Ya llegamos Creo que lo hacemos una esta A ver si llego, si llego, si llego Uff, pensé que me moría Bueno, vamos a la palanqueta Yes Eran re pesadas encima Eran re pesadas encima Bueno, falta una mas entonces Nooo, pero ahí esta durmiendo el troll Acá nos va a agarrar el troll Y nos va a hacer torta ahora Corre, corre Tararan tan, tararan tan Solo para venir hasta acá Uy, me quemo Uy, tengo miedo ahora Tengo que ir a ver el troll que esta durmiendo Hola troll Hola señor, como le va Todo bien Mmm, tengo miedo Ah, mirá Hay que levantar esa jaula Y ponerla allá donde esta el pasto Bueno Vamos para acá señor Le disparamos Ah, no Ah, me quiere culear Ah, ah Que pichula Esto te da mas miedo del Enderman esto No, no, no Me fui Me escondí ¿Se fue a dormir de nuevo o no? Hola ¿Que hace esto? ¿Bien? Eh, mirá, mirá No, me la redió Oh por dios Mate a Potter Me mató Bueno, ahora vamos a hacerlo bien Ahí va Hay que levantar la jaula Wingardium Leviosa Y lo dice despacio y todo Wingardium Leviosa Acá, acá, acá Ah, ahí está Vamos, la llave Ahora nos vamos A las casas Y subimos arriba del todo Ahora ya abrimos acá la puerta La sala de las luciérnagas No, no me quiere pegar No, re verdero No, andate Chau Ahí va Ahí lo hacemos caer Bien Wup Ahí está Bueno Se murió Vamos Ahí está Ya quedaron todos muertados Y nos vamos para el otro lugar Y todo para buscar estas cosas tan luciérnagas de porquería Y todo para buscar estas cosas tan luciérnagas de porquería Este es neble, ¿verdad? Todos me hacen hacer boludeces y que mal es al Ya debe haber terminado la clase encima con todo lo que tardó Ahí va No esperaba que volvieras tan pronto Dame las luciérnagas Él me mandó a que Moldebor me mate Me haga la munición Ahora lárgate, Potter Tu clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor Kirrell No esperaba que te desees 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 No esperaba que te desees